www.vinculator.com Me llamo Valentina Barnet y yo vengo de Puntachueca. Me interesa el video participativo porque porque así puedo ayudar a la gente de la comunidad a hacerles un video sobre los proyectos que tienen. Yo me llamo José Luis Bajeca Huitinea, soy de Tetaviate. El video participativo, pues es algo, pues yo pienso que como que no tiene precio, puede ayudar de muchas cosas porque es una forma de llegar así sin frontera, pues donde sea. Pues a mí me gustaría ser facilitador de video participativo porque pienso que tiene una gran visión, una gran fuerza y un impacto grande que puede percutir para ayudar a cualquier persona, a cualquier comunidad. Me llamo Eusebia Flores Valenzuela, soy de la comunidad de Tetaviate, soy Yaqui. Lo que me gusta de este tipo de trabajos es que pues salgo fuera y pues conozco a otra, en este caso a otras etnias y pues conocer las diferentes culturas. Me gusta trabajar con la gente de las comunidades, me gusta apoyar, más o menos resolver la problemática o más bien conocer por qué se está llevando todo esto. Mi nombre es Juan Samuel Cupis Pérez y vengo de Estación Vica de las comunidades Yaquis y mi esposa que se llama Valentina García Valenzuela también se encuentra aquí presente. Estamos aquí con la finalidad de ayudar a la gente de nuestra comunidad, esto que es una oportunidad que se llama video participativo. El video es importante por la comunidad porque por medio del video se puede expresar que en algo escrito, escrito casi nadie lo ve y por medio del video se nota más y es más dinámico que la gente va captando de las imágenes. Yo soy Anabella Carlón Flores y vengo de Loma de Vacuum, del territorio Yaqui. Cuando recién empecé, pues sí, como que no sabía qué onda se iba a pasar con esto del video, pero ya cuando le fui entendiendo al video participativo es darle a la comunidad su oportunidad para poder decir algo de la forma que ellos quieran hacerlo y con las imágenes que ellos quieran mostrarlo, teniendo siempre ellos el control de qué hacer con su video, qué publicar, qué decir y qué mostrar. Estoy aquí porque, bueno, esto es parte del video participativo que empezamos en el 2010 y pues no podemos dejar un proyecto tirado, tiene que tener una continuación y producto. Mi nombre es Romelia Barnett y vengo de la comunidad de Punta Chueca. Me parece que es muy importante esta herramienta para ayudar a mi comunidad porque se dan a conocer por medio del video las problemáticas o los proyectos que se hacen en la comunidad y darlos a conocer a otra gente o a la misma comunidad. Me gustaría ser facilitadora del video participativo porque me parece muy importante y necesario ayudar a otras comunidades para que se integren y sepan cómo crear su propio video porque, por más que nada, porque ellos mismos conocen lo que hay dentro de sus comunidades para saber desarrollar un tema. ¡Gracias!